El movimiento de tropas siempre se generó por su comandante supremo, que es el presidente de la república. Hay quienes afirman que usted fue el principal instigador, digamos, de los hechos del 2 de octubre. Sí, bueno, qué bien que hablemos de eso. Pero cómo se le llama de cabeza un hombre de tanta experiencia y tan bien informado. No fue así, de alguna manera. Licenciado, pero usted tenía todos los hilos, digamos, de la política interna. Bueno, sí, hay mucha información, hay mucha intervención en muchos de los asuntos propios de la secretaría. En ese conflicto lo atendió directamente el presidente, no podía ser de otra manera. Usted, como secretario de Gobernación, manejaba la Dirección Federal de Seguridad de sus investigaciones. Yo no producía los informes de la Dirección Federal de Seguridad. Lo recibían muchas dependencias oficiales de la presidencia de la República para abajo. Hola, bienvenidos a un nuevo video de México, la historia a fondo sin CEP. Lamentamos la tardanza, pero el día de hoy hablaremos de todo lo oculto del gobierno de Luis Echeverría a Álvarez. Para ello, recomendamos plenamente ver nuestro anterior video, en el que hablábamos del gobierno de Gustavo Díaz Ardás, así como de los hechos de Tlatelolco. De esta manera se facilitará la comprensión del nuevo material. Asimismo, les recordamos que todo esto es producto de una investigación completamente seria de nuestra parte, buscando en todo momento una total objetividad y que en este canal nunca sea propugnado por lo políticamente correcto. Por lo tanto, si eres de una mentalidad muy cerrada, una persona en extremo sensible, o ves la historia desde un punto dogmático, se te pide que te comportes de la mejor manera posible. Por último, las fuentes se encontrarán en la descripción del video. Una vez dicho esto, comencemos. Pues tendríamos que comenzar por comentar la vida personal de Luis Echeverría y gran parte de su trayectoria política. Echeverría nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño sentía un total deseo de poder y admiraba la figura de Lázaro Cárdenas. Podemos decir que desde aquí ya inician los problemas, pues también ya hablamos del mito de ese personaje en otro video. Él ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en 1938, donde conoció a su leal amigo y sucesor presidencial, José López Portillo. Se graduó como abogado en 1945 e inició su carrera política gracias al corrupto Miguel Alemán y trabajó en la campaña de 1951 del demente Ruiz Cortines. Pero aquí hay que aclarar algo, ya que estamos sumergiéndonos en los oscuros temas que abordan los libros de la agarrante y vomitiva Secretaría de Educación Pública. Aquí podemos percatarnos de que este asesino es intocable por la SEP y tiene esto una clara explicación, pues él fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, designado por el dedazo por Rodolfo Sánchez Tawada, y la SEP se atacaría a sí misma al tocar a Echeverría. Además de que distintos grupos sindicales de la educación fueron fundados bajo su administración. Sumado a la clara ignorancia y nepotismo del actual secretario de Educación Estado de Moctezuma Barragán y de la inepta Delfina Gómez, que está por heredar el puesto. Se sabe que era un orate en cuanto a política, pero es innegable que era muy trabajador. Durante el gobierno de López Mateos fue designado subsecretario de Gobernación y en 1964, cuando Arda se convierte en presidente de México, le regala el cargo de secretario, y por lo tanto un claro sucesor. No obstante, como no se explicó correctamente en la educación básica, las ideologías de ambos eran completamente distintas, lo cual generó muchísimos problemas. Un momento cúspide de Echeverría fue durante el movimiento estudiantil de 1968, pues él es el verdadero culpable de la matanza del 2 de octubre, y aunque muchos se enojen, Díaz Ordaz es el último culpable en línea directa de lo ocurrido, a pesar de que se le culpó para dejarle el camino a Echeverría. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Pues Echeverría Álvarez era el titular del operativo Baleana, por lo que tenía el mando general del batallón Olimpia al ser secretario de Gobernación. Todo lo que les decimos cobra total sentido más adelante. En diciembre de 1970, Echeverría se convierte en presidente, y es notoria la contradicción de valores entre Ordaz y Echeverría, incluso en las decisiones previas, lo cual deslindaría aún más a Gustavo de lo ocurrido en Tlatelolco. Ordaz no volvería a cruzar palabra con él, ya que al poco tiempo, a pesar de su postura vista en su forma de gobierno, sería un poco más abierto en cuanto a lo sucedido en el movimiento estudiantil, y expresaría su gran arrepentimiento de haber designado a Echeverría como su sucesor. Como ya lo hemos dicho muchas veces, Ordaz era abiertamente anticomunista, y aunque muchos no lo crean, Echeverría tenía varios tintes socialistas y marxistas, lo cual le explicaría lo asesino que era tomando en cuenta que los máximos genocidas de la historia son comunistas. Aunque ahora no falte el pseudomaestro de la gente que quiera adoctrinar niños diciendo que el comunismo está bien, cuando en realidad no significaría más que el sufrimiento. De hecho, Echeverría se reunió con los dictadores comunistas Fidel Castro, Mao y Salvador Allende, que era muy amigo de Luis Echeverría, y el cual destruyó a su nación, pero afortunadamente fue sacado del poder a tiempo durante este periodo, 1973, por un militar llamado Augusto Pinochet Ugarte, general comandante en jefe del ejército, el cual, aunque un poco extremo con sus métodos, logró mantener estable su país. Esto también explicaría el fanatismo que tenía hacia Cárdenas. De hecho, es uno de los culpables de que Lázaro Cárdenas se le trate como un héroe, en los insultos llamados libros de texto gratuito. Su ideología terzamundista y socialista es en gran parte culpable del atraso económico de nuestro país, pues desde el primer día de gobierno destruyó el milagro mexicano, del cual ya hablamos en otro video. Cambiando la política de desarrollo estabilizador por la que él llamó el desarrollo compartido, y dijo que ya no le interesaba crear riqueza, porque eso no servía, si no había distribución de ella. ¿No le suena en el contexto actual? Las cosas empeoraron cuando este tipo tan despreciable hizo una declaración histórica, diciendo que desde ahora la economía se manejaba desde los pinos, implantando a la fuerza un keynesianismo propio de la época cardenista, y del que a nuestro país le había costado mucho salir. Con ello se dejaba el camino para la tragedia del sexenio de López Portillo, generando aún más inflación y el alza de algunos precios, gracias a una actitud contra las políticas económicas de tipo liberal. Lo repito, ¿no le suena en cuanto al contexto actual? Obviamente hubo una devaluación, el peso pasó de 12.5 a 25 pesos por dólar, la deuda externa pasó de 8.000 a 26.000 millones de dólares, y el salario se redujo a la mitad. El populismo de Echeverría, su nulo fomento a la inversión privada, y el desastre económico lo llevó a una fuerte confrontación con empresarios, a lo cual él los llamó riquillos. Se les vuelve a preguntar, ¿no le suena en el contexto actual? Provocó la creación del consejo empresarial, tampoco pudo con el sector obrero. Incluso este sujeto en su actitud dictatorial se metió con la iglesia, cosa que tampoco narra la grotesca CEP. Además, como buen tirano, decidió obligar al secretario de Hacienda, Hugo Marguain, a renunciar y en su lugar nombra a su amigo incompetente López Portillo. A finales de su sexenio, el tipo de cambio ya ni siquiera estaba definido. Algo que hay que aclarar con urgencia, es uno de los puntos más controversiales de su sexenio, que es explicar el halconazo. Esto la CEP ni siquiera lo explica, y solo deja más confundidos a los estudiantes, pero aquí no es la CEP, así que vamos con ello. Su nulo control con el comunismo internacional originó que en México iniciaran guerrillas de este tipo, como lo fue la guerrilla urbana de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la cual mató al conocido empresario Eugenio Garzazada, e incluso se dice que Chavarría estuvo involucrado. Pero en 1971, en un jueves de Corpus en las cercanías del metro normal de la Ciudad de México, ocurría la matanza que ya todos conocemos. Los antecedentes casi nadie los explica, pero aquí sí. Aunque actualmente se quiera idealizarlo, en realidad esto no surgió por un interés estudiantil popular en la Ciudad de México. En realidad surgió por un conflicto económico y de intereses entre el Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que apenas había conseguido su autonomía, y por una ley orgánica tuvo un problema de presupuesto. El conflicto llegó al ámbito estudiantil de esa entidad federativa y escaló a nivel nacional. La situación empeoró cuando se liberan líderes del antiguo movimiento estudiantil, y se involucran en esto, como lo es Alberto Castillo, el cual para nada es un idealista. Era una persona peligrosa que estuvo mucho tiempo en la cárcel y era abiertamente comunista y militante del Partido Socialista Mexicano. Echeverría decidió reprimir la manifestación con el batallón Olimpia, que ahora se había transformado en los halcones, los cuales se infiltraron en la marcha y mataron a varios estudiantes. Las cifras de muertos a la fecha son inciertas, pues se tienen ocasiones a ir a los extremos. Por un lado están los chairos que van al aniversario de esto, a cometer actos vandálicos, y dicen que fueron 120 muertos, y por el otro está la CEP, que dice que no superan los 20. Pero la verdad, esto solo refleja la mente asesina de Echeverría y confirma que él fue el autor intelectual de la matanza de Tlatelolco. Además, él era muy cínico, pues intentó conseguir el premio Nobel de la Paz, aunque realmente argumentaba que era por su participación en el Tratado Tlatelolco. Lo ocurrido con el halconazo solo sirvió para limitar libertades del pueblo, pues Echeverría, al argumentar que los halcones nada tenían que ver con el gobierno, decidió modificar el artículo 10 constitucional que nos permitía poseer y portar armas de fuego como ciudadanos libres y honestos para nuestra legítima defensa. Decidió agregarle una ley general de armas de fuego y explosivos que hace que la gente no pueda defenderse por sí misma y nos deja a merced de un gobierno fallido y del crimen. En esto la ciudadanía pagó los platos rotos del gobierno. En el 2002 se le juzgó por sus actos criminales en un hecho histórico, pero fue exonerado más tarde. Este asesino sigue impune e inesperadamente vivo. Hace unos días cumplió los 99 años de edad. Ahora, una anécdota absurda. ¿Te gusta o no te gusta? ¿La consideres algo venenoso contra la salud o tu jugo vital? Lo cierto es que Coca-Cola es una bebida que se vende muy bien en el país. De hecho, a día de hoy, México es el país que más compra Coca-Cola alrededor del mundo, lo cual genera muchísimos empleos de forma directa e indirecta, además de fortalecer la economía. Este hecho le hizo pensar a Echeverría. ¿Y yo por qué no tengo la fórmula? Sí, mi querido espectador. Es justo como lo imaginabas o ya lo sabías. Echeverría se creyó en capacidades y cualidades de exigir la receta de Coca-Cola. Primero quiso nacionalizar la empresa. Esto se lo exigió al presidente de Coca-Cola de México, quien en ese entonces era el gato con botas. Así es, Vicente Fox Quesada fue en algún momento presidente de Coca-Cola México. Fox se negó a su propuesta, pero Echeverría seguía necio, por lo cual el presidente mundial de Coca-Cola dijo que si continuaba con su idea, Coca-Cola sería de México. Al final dejó su idea, pero se le ocurrió una mejor, pues después exige la receta de la bebida. Por suerte, en menos de un día se arrepintió, y ninguna de sus ideas funcionó o sacó a Coca-Cola. No hace falta decir que estas ideas hubieran representado un golpe económico para México, o que esto hubiera generado un descontento gigantesco del pueblo mexicano. Esto es todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video. Si es así, nos ayudarían mucho dando like, suscribiéndose, compartiendo, con sus conocidos para que más gente pueda abrir los ojos y que así el canal pueda crecer. No se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Recuerden que la cultura general es más fuerte que los libros de la CEP. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.